Muy buenas mis queridos Humphreys, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la biotecnología, la ingeniería genética, así como sus principales aplicaciones y las técnicas más recurrentes y cotidianas. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, vamos a ver todo lo relacionado con la biotecnología y primero, ¿qué es la definición? ¿Qué es la biotecnología? Es la utilización de organismos vivos o de sus componentes con un determinado objetivo, como por ejemplo, puede ser la producción de un determinado producto, de una determinada sustancia, como por ejemplo, es la fermentación para obtener bebidas alcohólicas o vinagres, así como también la fermentación láctica para determinados alimentos lácteos. Y por supuesto, también un servicio como depurar el agua, y es que sabemos que las estaciones edar, estaciones depuradoras de aguas residuales, se van a utilizar una población muy importante de microbios, de microorganismos. Los seres vivos pueden ser los componentes o íntegramente el ser vivo, como por ejemplo, para esa fermentación alcohólica de la cerveza, utilizamos a Saccharomyces cerevisae, también para el pan. Es multidisciplinar, ¿qué quiere decir? Que no hay una rama exclusiva de la biología, e incluso no solo tendríamos que hablar de biología, porque cada vez incluimos más la química, la física y otros sectores muy importantes, incluso la filosofía también para la ética. Pero en general tenemos varias ramas de la biología que pueden ir desde la botánica hasta la propia genética. ¿Es la biotecnología una disciplina actual? Pues no. Ya desde el momento en el que nos asentamos, hace 10.000 años antes de Cristo, pues encontramos una selección artificial. Por ejemplo, aquí os traigo la primera mazorca de la que se tiene constancia, la mazorca de maíz cotidiana, y como a lo largo de la selección artificial, es decir, íbamos seleccionando aquellas mazorcas que daban mayor cantidad de grano y más grandes, y poquito a poquito se ha ido transformando la mazorca de maíz que conocemos nosotros. Al igual que la vaca, hemos ido seleccionando aquellas vacas que cada vez producían más leche o más carne, eso se llama selección artificial, es decir, cruzar un padre y una madre, unos progenitores, que viéramos que eran contundentes desde el punto de vista de la carne y que produjeran más leche. Así la descendencia, ya sabíamos, ya adelantábamos que iban a producir más carne o más leche. Las fermentaciones. Las fermentaciones y las bebidas alcohólicas se conocen desde antiguo. Así, por ejemplo, la fermentación alcohólica que daba la cerveza, el pan, el vino o la sidra ha sido muy conocida desde épocas antiguas. También, por ejemplo, aquellas bacterias que producían la fermentación lástica para leche, queso, yogures o cualquier otro tipo de alimento que produzca este tipo de fermentación lástica también se conocía desde bastante antes de nuestra época. O, por ejemplo, los hongos para la salsa de soja, el miso o determinados quesos. La biotecnología moderna ya cambia mucho y es el uso del conocimiento que tenemos del ADN, especialmente a partir de esa dilucidación de la estructura del ADN 1953 por Wasson y Crick, pues gracias a ello se empieza a revolucionar bastante la biología molecular y así, por ejemplo, a día de hoy podemos obtener cultivos celulares, anticuerpos monoclonales muy importantes o la maravillosa técnica del Criscas 9, de la que tendremos mucho que hablar en los posteriores años. La ingeniería genética, vuelvo a decir, es la manipulación de la información genética persiguiendo un producto o un servicio. Así, primero tenemos que aislar un gen que sea de importancia. Seguimos modificándolo. Así podremos eliminarlo, por ejemplo, anda que no estaría bien eliminar las variantes patogénicas y mutagénicas del BRCA1 y 2 que producen o inducen cáncer de mama, pero también no solo es cosa de las mujeres, puesto que también puede producir cáncer de páncreas, bueno, cáncer de ovario, por supuesto, de las mujeres y también cáncer de próstata que está más asociado al hombre. También se pueden añadir determinados genes y esto lo hacemos para obtener, por ejemplo, la insulina o la hormona de crecimiento que se inyectaba a Mesita. ¿Cómo? Pues cogemos el gen de la insulina o de la hormona de crecimiento, lo metemos en un plásmido, lo metemos en una bacteria que se reproduzcan, que produzcan esa proteína y nosotros nos la inoculamos sin ningún tipo de efecto adverso. También se utiliza para clonar individuos o determinadas células. Si bien es verdad que lo de la oveja Dolly fue un caso muy resonado y que sí aportó algo de información, pero para mí el efecto de la clonación que puede tener mayor éxito en un futuro y mayor aplicación va a ser este. Y es que siempre hablo del caso de Simia Manaka, cómo pudo reprogramar fibroblastos, es decir, células ya especializadas de nuestro tejido conjuntivo, pasarlo a un estadio de célula madre pluripotente para que posteriormente pudiera dar lugar a diferentes células partiendo de una misma línea germinal. Es decir, partiendo de ese fibroblasto puede dar lugar a células neurales, a células del músculo o determinados órganos muy importantes como por ejemplo el páncreas o el hígado. Y lo que es mejor, no tendría rechazo porque te estoy cogiendo un fibroblasto de tu propio cuerpo, por tanto es tu propia célula y generaríamos un órgano que no produciría rechazo. Aquí sí es donde veo la aplicación verdadera de la clonación y de la ingeniería genética en este caso. También podemos obtener organismos modificados genéticamente como el arroz dorado, que ha sido el uso de esta ingeniería genética para obtener un alimento que dé lugar a un beneficio nutricional, concretamente a una mayor predisposición de vitamina A, en aquellos lugares en los que se puede producir una ceguera asociada a la falta de tal vitamina. Como si no me equivoco, creo que era el sudeste asiático. Se está incrementando este arroz dorado para favorecer ese input nutricional de vitamina A. ¿Qué ventajas tiene? Pues por supuesto la rapidez frente a la hibridación clásica. Habíamos hablado que antiguamente cruzábamos un toro con una vaca que tenía mucha carne para que su hijo produjera más carne. A día de hoy podríamos incluso modificar los genes para que ya produjera carne desde pequeño. La sencillez. Estamos incorporando sólo el gen deseado. Así, por ejemplo, podríamos juntar un toro con una vaca que produce mucha carne, pero la descendencia quizá nos encontremos con algún gen recesivo que por lo que sea haga que esa vaca o ese toro pequeño, ese ternero, no produjera tanta carne porque ya no sólo estamos incorporando ese gen, sino muchos otros que puede colapsar o eclipsar ese gen que yo tengo interés que se exprese. Permite la evolución horizontal, es decir, la transmisión de genes entre especies. Así, por ejemplo, anteriormente hablábamos de que puedo introducir el gen de la insulina para que codifique esa proteína en bacterias, es decir, un gen humano en una bacteria que es lo más diverso desde el punto de vista filogenético que existe. ¿Y qué técnicas de ingeniería genética vamos a ver en esta batería de vídeos? Pues por supuesto el ADN recombinante, así como la clonación del ADN vía ADN recombinante, la técnica de la PCR, el CRIS-Cas9 y por supuesto la secuenciación del ADN junto con otra serie de aplicaciones de la biotecnología. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, sin nada más que decir, nos veremos en posteriores vídeos. Ya sabéis que si queréis recurrir a un contenido más teórico podéis consultar el blog que siempre os dejo el enlace aquí abajo y si tenéis alguna duda podéis ponerla por los comentarios e intentar solventarla en el menor tiempo posible. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!